Soy Marlén Sánchez, soy la directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta. Y en tres regiones de Chile, en Los Ríos, en Bio Bio y acá en Antofagasta, la Corfo ha descentralizado la toma de decisión y el foco que le da a los recursos que puedes recibir tú cuando postulas alguna de nuestras líneas. Hasta el año pasado, nosotros dependíamos del nivel central de la Corfo. Ahora, como Comité Regional de Desarrollo Productivo, dependemos de acá, de la región de Antofagasta. Tomamos decisión en la región y podemos definir cómo utilizar estos recursos apoyando los sectores productivos que la región ha definido. Y acá en la región de Antofagasta, estamos apoyando a los emprendedores que están apostando por desarrollarse en minería, en energía, en turismo. En agricultura, en agricultura. Y dos sectores muy nuevos, uno que es la innovación social y otro que es la industria creativa. Y esperamos continuar en los años venideros perfeccionando esta nueva agencia descentralizada donde participan en la toma de decisión actores de la región públicos y privados. Y dos veces al mes nos juntamos con estos actores público-privado y definimos, ¿cierto?, dónde o qué proyectos son los que vamos a apoyar en las diferentes líneas que tú ya conoces. Y si no conoces, te las invito a conocer a través de la página www.fomentoantofagasta.cl donde vas a ver toda, toda, toda la línea. Y qué mejor que la región defina cómo apoyar a sus emprendedores, cómo apoyarlos no solamente entregándoles recursos, sino que también dándoles un seguimiento, el cual esperamos, ¿cierto?, cada vez ir mejorando y que este sea un seguimiento más cercano. Te invito a visitarnos, no te olvides, www.fomentoantofagasta.cl la página web donde vas a encontrar todas estas líneas y mucha más información de la que yo te he contado. Te esperamos.